Saludos señor, ¿cuál es su nombre? Fale Antonio Rosario Explíquenos, ¿qué fue lo que le pasó en el hospital? Yo bajé al hospital de Cienfuegos, me bajé apretado del pecho porque me estoy congestionando por la gripe que tengo entonces cuando bajo allá me dicen que yo tengo que comprar la macarilla porque allá no hay bueno, pues en el transcurso del tiempo lo que daba las horas para que abrieran la farmacia arriba, la botica ¿Cómo a qué hora fue? Eso fue a la hora de las 7 y algo de la mañana entonces cuando le estoy dando el tiempo que abran la botica para irla a comprar cuando la voy a comprar entonces lo que me dicen es que la máquina está dañada El nebulizador Exactamente, entonces de ahí lo que tuve que hacer fue irme para el barrio Libertad entonces allá me atendieron Es decir que aquí en el hospital de Cienfuegos hasta eso hace falta un nebulizador Eso hace falta, mascarilla, la máquina estaba dañada entonces cuando usted vaya al hospital a chequearse lo que le dicen que usted tiene que ir a la policlínica porque es lo que a uno le queda más cerca que allá es donde uno tiene que ir, que allá solamente atienden emergencia pero se supone que si yo voy apretado del pecho es una emergencia ¿De qué comunidad eres tú? De Semillero, don Muchas gracias